Como dice el dicho, 10 años contigo. Jaula nueva. Pájaro muerto. ¿Cómo ven? Bienvenidos a la familia de Como dice el dicho. Estamos hoy con Checo Seidman. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Feliz de estar en esta producción maravillosa que siempre es muy cálida y que es el programa de mayor éxito en el momento. Sí, la verdad es que sí. Estamos en el gusto de todas las familias mexicanas y no por nada. Tenemos grandes historias así como la del día de hoy. Checo, platícanos un poquito acerca del personaje que te toca interpretar porque vamos a abordar un tema bastante importante. Claro, yo soy el novio de la hija de la protagonista y realmente yo sí estoy de acuerdo en que los hijos procuren que sus papás sean felices. ¿Por qué no? Siempre la vida sigue y para mí sí es un gusto interpretar a este personaje. Oye, y hablando de este tema de las citas a ciegas organizadas por los hijos, una vez que los papás a lo mejor toman otra distancia, se divorcian, de repente pasan los años y los papás pueden hacer otra vez una familia, o rehacer su vida amorosa, pero que los hijos se involucren en estas citas a ciegas, tú lo ves bien, ¿no? Ya lo acabas de decir. Por supuesto que sí, todo el mundo tiene derecho a ser feliz otra vez, entonces yo siento que es una gran oportunidad y que qué bueno que los hijos apoyan a los papás porque es darles otra vez felicidades, otra vez que estén bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué opinas tú, Checo, acerca de las citas a ciegas que ahora se han modificado un poco por todo el tema del internet, de las redes sociales, que de repente estás en riesgo de conocer a alguien que no es la persona que tú creías, ¿no? Eso también, porque luego en la foto son unos, ¿no? Y luego los conoces y es otra persona, entonces puede haber ahí también un engaño, ¿no? Así es, desgraciadamente la seguridad es un tema, como tú lo has dicho, muy importante y esencial, entonces yo digo que sí está bien conocer nuevas personas, pero ese es un punto muy importante que tenemos que tenerlo muy bien afianzado, conocer muy bien a la persona. Sí, para evitar que haya un riesgo mayor, ¿no? Que ha habido también, y hay casos, que seguramente hemos tenido también dichos que hablan de esto, ¿no? Que tú te emocionas o te ilusionas por estar saliendo con alguien o estar platicando con esa persona por internet, de repente lo ves o la ves y resulta que pues es otra persona, ¿no? O robó una identidad que no era la suya, ¿no? Así es, desgraciadamente. Caras vemos y corazones no sabemos cómo dice el dicho. Oye, ya está, ya está ahí, mi querido Checo. ¿Qué consejo le darías a la familia del dicho que nos está viendo que a lo mejor se están dejando llevar por un amor que todavía no conocen, que se queda en esta línea a lo mejor del internet y demás, y pues que tengan cuidado, ¿no? Pero ¿qué consejo le darías a ellos? Pues que primero conozcan muy bien a la persona. Yo conocí a un amigo japonés que me decía que allá conocían primero un año a una persona antes de dejarla entrar a su casa o a su vida, entonces, pues hay que tomar ese consejo, conocer muy bien a la persona antes de adentrarse en una relación. Ese es un gran consejo, familia del dicho, para que lo tomen en cuenta. Mínimo un año. Después, antes, ¿no? Y después ya veremos si se porta bien, ¿verdad, Checo? Así es, así es. Hoy un placer platicar contigo. Y como dice el dicho, cumplimos 10 años gracias a... ¡A ti!